¡Gracias! ¿Qué es el típico? ¿Qué es el típico? ¿Cuántos se conocen? ¿Puedo llegar a la típica? No, no, no. ¿Puedo llegar a la típica? ¿No hay dos, o no hay dos? ¿Es un amigo? ¿Están en el típico? El típico de la típica del típica. ¿No hay un amigo? ¿No hay? El típico de la típica de la típica. En primer año, fue el año que fue el año que se hizo el campeón, y se llamó el campeón que se hizo el campeón del campeón. Le decían, hermano, el maestro, el ramazán de la grama, el sábado, y el señor. Le decían, ¿sabes? El señor, el señor, el señor, el señor, el señor. ¿Qué es eso? Pues yo me estoy sin duda. No, 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 no. ¿% Estan de verdad? ¿Qué diablos ito? ¿Qué tal? ¿Qué tal, señor? Projector guía Puey ¿Un clato? ¿Of course Angel? ¿Puynes ustedes de esto estén... En español, siATes lo que economics es lo que te da este, ¿Volver? Bueno, ya no hay que comer un discoveredante No, 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 no. No, 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 no. Te das, yo te quiero. Cuando se me da, veí y a ti. Y a ti se le hacía. Yo no he dejo, yo no he dejo. Ya, no he dejo. Así es que no he dejo. Yo siempre he dejo. No, 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 no y que no me lo dirán sí pero no se creí no se creí no se creí no se creí aquí está la gran mayoría y no se ha economizado no se ha economizado no se creí que no se creí que no se creí No, 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 no. No, no, no. y 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